Es Kevin The Toilet Multiverse, episodio 39, parte 2 Y así es como te quedas sin vos tan temprano por la mañana Que todavía tengo la cara de que no dormí bien anoche Pero estamos listos para el siguiente episodio de The Toilet Y ver el poder del Titan Drill modo dragón Endemoniado nivel 5000 Ok, no es tan rápido, pero es fuerte Uh, ¿qué señal ha hecho? ¡No! ¡Está siendo controlado el Titan Drill! ¡No! Recién ha metido la... y puede volar Mira, el Titan Televisor, espera ¡Mira, mira! ¡No caigas en su plan! ¡Mira, quiere mantenerte fuera de su base! ¡No! ¡El Titan Drill no escucha! ¡Uh! ¡Es demasiado fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Odio este Drill demasiado! ¡Mira, ahí está! ¡La Titan Pencil Woman! ¡Uh! ¡Titan Televisor atrás! ¡No! ¡Son los chacales! ¡Uh! ¡Tiene un borrador! Ok, ese borrador está muy fuerte Creo que ya no necesitamos al Titan Drill Un momento de distracción es todo lo que necesito ¡Uh! ¡No! Le han dado al Titan Pencil Pencil Woman Es pequeñita No, no es tan grande como... como pensé O será que en esa... animación se ve pequeña O se volvió a dibujar el brazo Mira Ya aprendí la manera en la que peleas Eh... cuerpo a cuerpo No eres un... una gran... eh... ¿Qué? ¿Qué digo? Que cuerpo a cuerpo no... no es muy fuerte Por suerte llegó el Titan Speaker A salvarla ¡Uh! ¡Esta de acá es la que invoca a los chacales! ¡Uh! ¡Esta de acá es la que invoca a los chacales! ¡Vamos! Está... está llegando a la base Ok, la plantó Plantó la antenita Están hackeando el sistema operativo de los esquivitis esquivitis ¡No! ¡El chacal! Mira, esos chacales están cada vez más grandes ¿Con qué los están alimentando? ¡No! ¡El Titan Televisor no se quedó a cuidar eso! Mira, algo me está diciendo Que no debería dejar hacer este dispositivo Hacer lo que quiera hacer Obviamente no ¡Uh! ¡El archo en el emisor y viene! ¡Viene los refuerzos! Y tiene... tiene speakers en los brazos Los brazos robóticos ¡Uh! Ella también ha invocado a todos ¡Mira! ¡Debiste haber traído más hombres! ¡Oh! ¿Qué pasó acá? ¡Oh! ¡Yo pensé que había abierto la tierra! ¡El televisor! Dije, miércoles Destruyó todo Pero es el dragón El drill... El titán drill dragón ¡El drill dragón! Está en su ambiente No, no Es demasiado fuerte Lo único malo es que es muy impulsivo Y ha abandonado a sus compañeros Mientras tanto Dice, solo... Solo compra más tiempo Lo que está diciendo Mira, solo compra más tiempo No te dije que lo mates Es algo... algo sencillo Y el otro dice ¿Cómo piensas que sea sencillo De distraer a este dragón? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo piensas que podría predecir Que se podría convertir en algún dragón? ¡Oh! ¡Tiene otra transformación! Se ha vuelto más fuerte Mira, el titán drill Tiene fuerza escondida Oh, envía a 05 y a 04 Los necesito Oh, lo van a dejar morir ¡Oh! ¡El C-Pen! ¡Mató al científico! ¡Desde adentro! ¡Con el antitetán! No quieren que detenga Tu insignificante apocalipsis Va a convencer a su padre Va a hablar con el lápiz, ¿verdad? El líder de los lápices Ahí está el contra el titán Está siendo atacado por los chacales No, el contra titán es muy fuerte Pero no es tan fuerte Como el titán clockman Mira, en verdad pensaste Que podías huir después de lo que ocurrió El master ya no te quiere, juguete Y ahí se va la arañita Esto sí lo vimos en la escena secreta Bueno, fue como un adelanto, ¿no? El C-Pen ahora controla El contra titán No sé cuál es la finalidad Del C-Pen a la final Siento que fue un robot Que fue corrompido A través de la serie Porque era un robot bueno ¡No! ¡El drill! ¡Cayó en lava! O sea, es 01 Y estaban llamando a 04 y 05, ¿no? ¡No! ¡Lo destruyó! No, 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 no Eso no es suficiente para destruir al drill ¡Vamos! Se echó más fuerte O más bravo Es como que no le hizo nada a la lava Es como que es un juguete Creo que se ha vuelto serio Ahora sí ha dicho Mira, te voy a aniquilar Y literalmente lo ha aniquilado Le ha hecho el combo 1, 2, 3, 4 ¡¿Qué?! ¡No se puede acabar tan rápido! ¡El episodio! ¡¿Cómo es que ya pasaron 8 minutos?! Bueno, 8 con 57 Es increíble Es de los episodios más largos Y se ha sentido como si nada A ver, chicos Cosas que hemos visto en este episodio Hemos visto Que han continuado con la batalla En los headquarters En la base de los Skibity Toilets El dragón lo han aislado Al Titán Drill Al Titán Drill lo han aislado Porque querían comprar tiempo Por más que ha intentado detenerlo El Titán Televisor No ha logrado detenerlo De ahí podemos ver Que tiene una debilidad La Titán Pencil Titán Pencil Eh, la... Sí, la Titán Pencil Woman Tiene un problema Y es que no es buena Batallando cuerpo a cuerpo Y acá lo descubre la enemiga Y la rodea de chacales Y al momento que la rodea de chacales Pues tiene que venir El Titán Speaker Para poder defenderla Porque si no es por eso Ahorita ya no tuviésemos A la Titán Pencil Woman O sea, demasiado rápido Después se nos muestra Que el dispositivo Con el que venía El Titán Televisor Por fin es plantado en la base Me imagino que están a punto De hackear la base Lo malo es que la ha dejado Completamente descubierta Yo no sé Titán Televisor Pero tenías un trabajo Tu trabajo Era cuidar el dispositivo Aparte de plantarlo Pero bueno Ahora Lo van a deshabilitar Y después de eso Pues vemos que Que se prepara Como que una pequeña pelea Ya que Viene Un equipo élite De la alianza Y La tipa pues invoca A chacales élite No, chavales Kibben y Toilets Eh, los más fuertes Que tienen también Y va a generarse una batalla Cuerpo a cuerpo Claro que nuestro Televisor todo confiado Dice Mira debiste traer más Esos dos son suficientes Para acabar conmigo Después de eso Lo que más me impactó Fue que cuando estuvimos En la base Aparece el C-Pen Aparece el Pen Robot De la nada Ataca al científico Después le dice Mira no te preocupes No vamos a detener tu Tu miserable apocalipsis Ellos quieren que continúes Con eso Y le perdona la vida Cuando literalmente Pudo matarlo Y después de la nada Le dan el control Del anti-titán El anti-titán Controlado por el mayor Traidor que he visto En la serie Pero bueno chicos Quisiera leerlos En los comentarios Que les ha parecido Este episodio Que opinan ustedes De C-Pen C-Pen se ve Se ve maligno Piensan que siempre Ha sido malo O piensan que Se ha corrompido Con el paso de la serie O a lo mejor Pudieron ingresar En su sistema Y lo reprogramaron Que también es muy válido Pero bueno chicos Los leo en los comentarios Tadios Tadios